Para asistencia nuevamente. Ahumada. Alvarado. Presente. Los que me tienen cámara apagada no les van a gober la asistencia. Barragán. Presente. Bernal. Presente. Calderón. Presente. Selly. Casteo, ¿qué digo? Casteo. Presente. Selly. Selly. Presente. Cortés. Sara. Presente. Delgado. Presente. Herrera, Murcia, Rafael, ¿llegó o no llegó nada? Loaiza. Presente. Martínez. Presente, profe. Montaña. Presente, profe. Moreno. Presente, profe. Osorio. Presente. Rico. Presente. Rodríguez, Rodríguez, Herrera. Rodríguez, Herrera. Rodríguez, Monzo. Trujillo. Perdón, Torres. Sara. Presente. Trujillo. Trujillo. Vega. 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 Velázquez. Presente, profe. Vélez. Presente. Parra. Sara. Presente. Siendo las 10, 11 minutos, no está Ahumada, Herrera, Rodríguez, Herrera, Rodríguez Mozo, Mitrujilla. Bueno. Entonces, les explico cómo se sacan las notas, cómo se van a sacar las notas. Tenemos guía de verificación 1 y 2, cuando estamos en un proceso asintrónico. Es decir, cuando se estaban enviando las guías, que era obligación hacerlas. Se alcanzaron a hacer guía de verificación 1 y 2. Hubo gente que no envió ni la 1 ni la 2. ¿Sí? Y eso que les rogué para que las enviaran, les di 20 días de plazo para que las enviaran, nunca llegaron. Les dije quiénes las habían enviado, quiénes no las habían enviado. La guía de verificación 3 no se hizo porque ahí fue cuando cambiamos el sistema. Entonces, ¿qué pasó? Pasamos de sistema asintrónico a sincrónico. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que los que ingresen a Zoom, pues no tienen que hacer los trabajos, las guías en la casa. Porque se desarrolla todo durante la clase. En ese orden de ideas, para sacar esa nota, ¿cómo se va a hacer? Hubo un sinnúmero de actividades dentro de la semana cultural y de ahí se va a sacar esa tercera nota. ¿Qué quiere decir? Danza y pompón, sale una sola nota. El que participó en danza, el que participó en pompón, pues se suman las dos, se divide y se da una sola nota. El que participó en una sola, pues solamente se le deja esa nota. ¿Sí? Día deportivo. El que participó, bien por él. ¿Sí? Pero recuerden que en día deportivo, había una circunstancia. ¿Se acuerdan la pelota? ¿Sí se acuerdan? Hubo gente que no hizo la pelota. Entonces, como no hicieron la pelota, tienen un 1. Los que no la hicieron. Entonces, ¿qué hace? Suma el 5 del día deportivo, más el 1. ¿Cuánto le da? 6. Dividido en 2, ¿cuánto le queda la nota de día deportivo? En 3. ¿Listo? Entonces, danza, pompón, salió una sola nota. Aquí llegó más. Danza y pompón, salió una sola nota. Día deportivo y pelota, que fue la única tarea que se dejó. Salió otra sola nota. Van dos notas. ¿Sí? Colombianidad, que no me corresponde dar. Vuelvo y les digo. No me corresponde darles nota de colombianidad. Y les estoy regalando un 5 por colombianidad. ¿Sí? Entonces, en colombianidad sale otra nota. ¿Sí? Voz cooperativa y día de la ciencia. No era obligatorio. Era es que lo quisiera hacer. Pero, obviamente, yo tengo que darle nota a las personas que lo hicieron. ¿Sí? Porque no es fácil sentarse detrás de una cámara, o en este caso, o como siempre lo hacían en el coliseo delante de todo, de 400, 500 alumnos, a cantar. ¿Sí? Entonces, eso es tener unos pantalones bien puestos. Y día de la ciencia, pues, tampoco es fácil porque tras de que ustedes tienen hartos trabajos, día de la ciencia tienen que preparar un proyecto para sustentarlo, ¿verdad? Entonces, es más trabajo y hay que reconocerle eso a la persona que participó en día de la ciencia y en voz cooperativa. Entonces, eso quiere decir que esas dos notas les doy apreciativa para subir nota de la primera guía de verificación y de la segunda guía de verificación. ¿De acuerdo? Si usted no hizo la primera guía de verificación, pero usted participó en PONPON, pues, le pongo esa nota. En PONPON, no, sino en día de la ciencia, le pongo esa nota en guía de verificación 1. Si no hizo la guía de verificación 2, pero participó en voz cooperativa, le pongo la nota de voz cooperativa en guía de verificación 2. ¿Listo? Entonces, es una manera de poderles ayudar a ustedes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las notas no son antes. Eso por ese lado. Entonces, quedaría guía de verificación 1, guía de verificación 2. La guía de verificación 3, ¿qué hago? Sumo PONPON danza, sumo guía deportivo y pelota, que salió la segunda nota. Sumo voz cooperativa, sumo esas tres, las divido y me queda una sola nota. Esa nota es la tercera nota de guía de verificación. Ahí van tres notas. Y, profe, ¿dónde está la nota de autoavaluación? Aquí queda la nota de autoavaluación. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Sumo estas cuatro y me queda una sola nota. Es la nota definitiva del periodo. ¿Entendieron, muchachos? ¿Sí entendieron? Delgado, la nota pensativa. Barragán. Sí, señor. Osorio, Torres, Cortés. ¿Todo bien? ¿Difícil? No, ¿verdad que no? Sencillo. Listo. Profa. El que no hizo guía de verificación, espere un momento. El que no hizo guía de verificación uno o dos, pero participó en voz cooperativa. Aquí no hizo la guía de verificación uno y dos, pero participó en voz cooperativa. Y participó en Día de la Ciencia, cojo estas dos notas y se las pongo acá. Y listo. El que las hizo. Profe, yo sí hice guía de verificación uno y dos y participé en voz cooperativa y en Día de la Ciencia. ¿Qué hago? Cojo estas dos y se las sumo a estas y le elevo la nota. Si tenía un cuatro, se la dejo en cinco. En guía de verificación. ¿Listo? ¿De acuerdo? Si tenía, digamos, cuatro o cinco, pues se la subo a cinco. ¿De acuerdo? Ahora sí, Dan. Cuéntemelo. Profe, y lo que tuvimos, por ejemplo, en el Día de Esportivo. Por ejemplo, lo que me pasó a mí. Yo iba a participar. Se supone que tenía que jugar, pero por el tiempo me tuvieron que saltar y pasar al otro juego. No se preocupe. Igual me cuenta la nota como si hubiera jugado. No solo me contaré la situación. El hecho de que solamente ustedes hubieran ingresado, hubieran estado durante toda la jornada, ahí. Que sí, profe, es que yo me iba a ingresar, pero yo no me pude conectar porque es que a mí se me fue la luz o se me cayó el internet. No pasa nada porque son cosas que les pueden pasar a ustedes aún, ¿sí? Entonces, eso no pasa nada. Desde que usted haya reportado, reportado su mamá o su papá, no ustedes, su mamá o su papá haya llamado a coordinación, a decir, se le cayó el internet al niño. O a la niña se le fue la luz, ¿sí? Ahí sí le sigo poniendo la nota. Pero si usted, por el que oye motivo, Sara ingresó. Es un ejemplo, ¿no? Sara. Sara ingresó y dijo, ay no, qué pereza. Y pum, ay, se me fue la luz. Y pum, finalizar. Salir de reunión. Y nunca reportó ni nada. Lo siento. Ahí sí no se la valgo. Pero si, por ejemplo, Dan, que no alcanzó a participar porque el tiempo era corto, no pasa nada. Eso no, o sea, no es culpa suya ni de nosotros. Es culpa, digamos, del tiempo. No dio el tiempo. Es complicado. Entonces, no se preocupe que la nota suya ahí está. ¿De acuerdo? Ahí tiene su 5 de participación. ¿Usted hizo la pelota? Sí, profe. Ah, bueno, suma 5 más 5. ¿Cuánto le da? 10. Divide en 2. ¿Cuánto le quedó? 5. Profe, yo participé, pero no hice la pelota. Entonces, sumes un 5 más 1. ¿Cuánto le da? 6. Divide en 2. 3. Le quedó día deportivo. ¿Listo? Profe, otra pregunta. Pregunte. ¿Tiene la lista de lo que entregaron las guías de verificación? Es que algunas personas que sí han enviado, de hecho, varias creo yo, pero que por alguna razón rebotaron y no se les notificó, piensan de que sí le enviaron, pero en realidad nunca llegó. Yo en las guías de verificación ya subí esas notas hace más de 20 días al sistema. Eso ya se subió, todo eso ya se subía al sistema. Pero sí, personalmente, me acuerdo que ustedes sí las habían enviado ambas, porque usted tiene las dos respuestas del profesor de educación física, en este caso las mías, porque yo me acuerdo que usted sí las envió. Y es más, me acuerdo que a cada uno les dije quién las había enviado, quién no las había enviado por esta clase, así por Zoom. ¿Verdad? Entonces no me preocupe que ahí está su nota. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahora bien. Eso con respecto a el tercer periodo. Muchachos, les cuento. El tercer periodo prácticamente ya se acabó. Libera, Sofía, Uniforme. Tercer periodo prácticamente se acabó. Cortés. Le voy a dar la dirección de todos sus compañeros para que les mande el bombón. Bueno, dice a todos, a cada uno de sus ciudades, ¿qué está comiendo? Bueno, entonces, al esfero, bueno. Entonces, sí me hizo perder la corte. ¿En qué iba? ¿En qué iba? Ah, que se acabó el cuarto, el tercer periodo. La otra semana prácticamente ya empezamos cuarto periodo, chicos. Hoy ya se cierra tercer periodo, se programa dirección de curso, se programa reunión de padres de familia, entrega de informes y listo. Ya terminamos tercer periodo. ¿Listo? ¿Cuántos días quedan de clase para que se acabe el cuarto periodo, muchachos? 45 días de clase. No más. Ya esto se acabó. ¿Ya les quedan 45 días de clase? No más. Ya esto se acabó. ¿Sí? O sea, quedamos como hasta el 20 y algo de noviembre. 27, 20 y algo de noviembre. Prácticamente. Porque esa última semanita es lo de la entrega de informes. Y listo. Entonces, ¿qué quiere decir, muchachos? Ustedes salen a vacaciones de... Esas vacaciones que les dan como en octubre. Del 5 al 9 de octubre. Y ustedes tienen semana de receso. Se llama eso. Entonces, el viernes clase. Viernes 2 clase. ¿Cierto? El viernes 2 de octubre a las 2 de la tarde. Usted ya queda desocupado. Y vuelve hasta el martes 13 a las 6 de la mañana su horario habitual. Martes 13. ¿Por qué? Porque el lunes 12 es festivo. Entonces, tiene toda la semana de receso. Más el sábado, más el domingo. Antes a la semana de receso. Y el sábado y el domingo después de la semana de receso. Más el festivo. O sea, tiene 10 días de vacaciones. ¿Sí? Entonces, ya es... Ya esto se acabó, muchachos. El tiempo es de ustedes. Ahora, otra cosa que les digo. ¿Ustedes presentaron las pruebas cuando? ¿Ayer? Sí, señor. ¿Sí leyeron? ¿Sí leyeron bien? Sí, señor. ¿Tobran otro tiempo? Sí, señor. Ojo, chicos. Porque lo que estaba pasando con las pruebas pasadas... Eh... Selly. Suélteme de celular. Ahí quedó en la grabación. Después preguntan. Profe, ayúdeme. Aquí ya no pueden detrás de uno ir. Profe, ayúdeme. Ya no pueden estar ahí detrás de uno llorando. Entonces. Eh... El cuarto periodo... Vea, Selly. Ahora ustedes me dicen perder. Tantas cosas que tengo en la cabeza. Estaba en lo de la prueba que habíamos hecho muy rápido. Las pruebas las estaban haciendo muy rápido. Y... Eh... Ustedes hicieron récord. Nunca se había visto en la vida. El récord que ustedes hicieron. Pruebas de cinco minutos. Por área. ¿De dónde acá? ¿Mm? O sea, es que ni siquiera leen. Virgen María, dame puntería. Y pin. Virgen María, dame puntería. Y pin la otra. La sé. Como no me la sé, la sé. Pin. Barragán, no se ría que es verdad. Así lo hacen ustedes. No, Profe. En nuestro salón no hicimos eso. No. Pinochito y su mujer. Pinochito y su mujer. Nos quedamos estancados dos horas en un punto para que usted nos diga que cinco minutos. Ah, pero ¿por qué no estudian? ¿Se da cuenta cómo se van a quedar ustedes estancados en un punto dos horas? Chicos, eso es porque. Estábamos meditando bien, Profe. No, meditando bien. Lo que pasa es que precisamente ese punto el profesor estaba explicando y Celi estaba con el celular. Y preciso le salió ese punto en la prueba. Y se le dijo, ¡ay! ¿Y ahora qué? ¿Se ve? Siga jugando ahí en el celular. Entonces, muchachos, eso es lo que pasa. Se hacen las pruebas ustedes en tiempo récord. Y, ojo, porque la prueba, no sé si les dijeron, la nota que les sale en la prueba, esa nota le quedó. ¿Sí les dijeron eso? No. Sí, que ya no tenía plan de mejoramiento. Sí, sí, sí. Ahora sí, asústense. Porque es que, muchachos, pasamos de currículo flexible, que era donde el profesor, o sea, yo. Muchachos, de por Dios, pónganse la caridad. O sea, envíenme en el trabajo, después de 20 días. Y yo sábados, domingos y festivos, 10, 11 de la noche, califique porque me llegaban los trabajos tarde. Una de la mañana incluso. Y revisando trabajos. Y al otro día, muchachos, a las 5, 6 de la mañana en casa, por favor, no me envió el trabajo, envíenmelo. Ya se acabó eso. Ya es como en el colegio. ¿Entrego al tiempo que era? Bien. ¿No lo entregó? Lo siento. Tuvo el tiempo de todos los otros compañeros que sí lo hicieron y usted no lo hizo. Lo siento. Entonces, muchachos, grandes. Pero es cuando estábamos el miércoles en reunión con Astrid y eso, escuché que teníamos hasta el 14 para terminar de enviar trabajos y todo eso, ¿no? Ajá. Sí, por eso les digo. Pero me refiero a la nota. A la nota de las pruebas. El que le quedó, le quedó. Y ya. Lo siento. ¿Sí me va a entender? Ya no es que la recuperación de la recuperación de la nivelación de la niveladera. No, porque es que eso ya se vuelve un zancocho eso ahí. Un zancocho de flojera. Tampoco. Así no se puede. Entonces, chicos, ustedes ya están en noveno. Ojo, 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 ojo porque decimos ya cambian las cosas. ¿Sí? Entonces, en la juega. No se confíen. No pierdan todo lo que han ganado. Desde el 15 de enero, febrero, desde el 15 de marzo que empezó esto, por 45 días que les quedan. Ah, ya quedan 45 días, me regajo. Ojo. Ojo porque usted de pronto no está haciendo bien los cálculos. Y no le dan. Las notas del tercer periodo le quedan bajitas. Y la de cuartos se la hecha toda. Y Sumi diría, ¿cómo le queda? Le queda por ahí en 340. Le queda la nota definitiva de educación física del año en 340. 344.5. O sea, ni siquiera le alcanzó al 346 para arrastrarlo al 3.5. ¿Sí? Ay, profe, ayúdeme. Me faltó una décima. Lo siento. Perdió el año por educación física. Imagínese. Por educación física. Así le pasó a Ortiz en el CDS, en el departamental, un alumno mío. Perdió 11 por educación física. 11. Entonces, ojo con eso. Otra circunstancia. Bueno, chicos, cuarto periodo. Empezamos la otra semana. Les voy a explicar más o menos qué es. Vamos a empezar viendo algo que se llama antropometría. ¿Ya se han hablado de antropometría? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a ver antropometría. Les han hablado de las dos divisiones del esqueleto del cuerpo humano. Esqueleto axial, apendicular, ¿no? Bernal. Ni idea. Antropometría. Listo. Vamos a ver eso. Vamos a ver antropometría. Índice de masa corporal. ¿Les han hablado? Tampoco, ¿verdad? Entonces, vamos a ver índice de masa corporal. Entonces, les explico a grandes rasgos que las antropometrías son mediciones que se hacen a nivel corporal para determinar el peso real de una persona con respecto a la masa muscular y a niveles de grasa. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerda que vimos algo que se llama endomorfo, ectomorfo y mesomorfo? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Delgado, explíqueme qué es endomorfo. ¿Se da cuenta? Ustedes no hacen tareas. Y si las hacen, las hacen por hacerlas. Barragán, explíqueme qué es ectomorfo. 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 ¿No se acuerda? Eso no era lo de los cuerpos, profe, que era como lo de la masa muscular, que a uno se les hacía más difícil y a otro más sencillo, algo así. Es decir, que gana grasa con dificultad del cuerpo delgado. Perfecto, Bernal. Tiene un puntico para el cuarto periodo de una vez. Ahí ya le puse en la lista, Bernal. ¿Listo? ¡Ojo! ¿Se da cuenta? Yo pregunto, ustedes responden. Yo les di la información a ustedes, le hicimos trabajo de eso y lo aplicamos. La que respondí fui yo. No, primero fue. A mí me pareció Bernal. ¿Fue Bernal o fue Sara? Bernal. Sí, tú. Después fue Torres. Le ganaron de mano, Torres. Entonces, el que se duerme, se lo lleva la corriente. ¡Ojo! Entonces, mesomorfo, endomorfo, ectomorfo. Son las composiciones anatómicas de un cuerpo. Acuérdense. Yo soy endo, endo como gordito, ¿sí? Endo, es gordito. ¿Sí? Ecto, alto, delgado. Meso, muscularmente hablando. O sea, por nido. ¿Ya? Son composiciones anatómicas de cada persona. ¿Listo? Con el IMC, que es el índice de masa corporal, que es una estructura de las mediciones anatómicas, que es la antropometría, que es el estudio del cuerpo, ¿sí? Por mediciones anatómicas. El IMC es el índice de masa corporal. ¿Sí? Con el IMC vamos a determinar de manera más exacta si usted es endo, ecto o mesomorfo. ¿Listo? Profe, con eso es lo que se hace, lo del déficit calórico, déficit, algo así. Sí, esa es otra medición de estado corporal, ¿sí? Eso hace parte de la antropometría, pero el déficit calórico no. No es la fórmula del índice de masa corporal, es otra fórmula, ¿sí? Lo mismo la de VO2 máximo, la de consumo de oxígeno, también se hace con otra fórmula. Pero todas esas fórmulas hacen parte de la antropometría. ¿Listo? Que es el estudio exacto de las mediciones corporales. Sea fluido, sea electrocardiograma. Un electrocardiograma hace parte de la antropometría, ¿sí? Lo que pasa es que ya va dirigido a su corazón, a un órgano. ¿Sí? Entonces, eso. Les sigo explicando. Entonces, el índice de masa corporal tiene una tabla, una tablita, de muchas medidas, ¿sí? Y en esas medidas usted va a poner, usted tiene que sacar su índice de masa corporal y va a decir, Uy, profe, yo estoy en obesidad, o estoy en desnutrición severa, o estoy en peso moderado, o sea, normal. Eso quiere decir que tenemos con mayor certeza si usted es mesomórfico, endomórfico o ectomórfico. ¿Listo? Eso por un lado. ¿Cómo se hace? ¿Qué necesito para la próxima clase? Una tarea para ustedes. Sencilla y fácil. No se preocupen, no hagan caras porque ya hicieron caras. Fácil y sencillo. Solamente necesito. ¿Cierto, Laiza? Solamente necesito. Peso, peso, peso y edad, edad en año y más meses, ya les explico, y talla. Pero no la talla de la camisa ni el pantalón porque no les voy a comprar ropa. Talla es estatura, ¿de acuerdo? Estatura, peso, estatura y edad. Ustedes están en noveno, más o menos están en promedio entre los 14, máximo 15 años. ¿Cierto que sí? ¿O me equivoco? Listo. Están entre los 14 y 15 años. Yo tengo 16. Listo, 16, no importa. La tabla va hasta los 18. Entonces, entre los 14 y los 15 años están en promedio, más o menos. Por ejemplo, yo le digo a Velázquez. ¿Velázquez cuántos años tiene usted? Le pregunto. ¿Cuántos años tiene Velázquez? 14. 14 años. ¿Qué mes cumple los 15? Enero. En enero. Entonces, Velázquez tiene 14 años y 14 enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En enero cumplió los 14, ¿verdad? 14 y 8 meses. ¿Cierto? Ella cumple en enero. Cumple los 14 en enero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Tiene 14 años y 8 meses, ¿verdad? Eso es lo que necesito. Profe, yo tengo 14 años y 8 meses. Profe, yo tengo 14 años y un mes. Profe, yo cumplo en septiembre ahorita. Tiene 14 años. ¿Sí? O los 15 y los cumplió. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Sí. ¿Sí? Entonces, para la próxima clase, el que no me llegue con esas medidas, lo siento. Es una tarea. Tiene uno en la tarea. ¿No nos va a enseñar a medirnos así como hizo con el balón? ¿Por qué dónde vamos a sacar metro? Sí, claro. Yo les voy a medir. Ah, bueno. Les voy a dar un secreto. Separe sus manos. Venga, le digo a alguien que yo pueda ver. Ven, Michelle. Sara Michelle que preguntó. Separe sus manos de la siguiente manera. Bien extendido. Bien extendido. Y entonces, ¿usted qué hace? Con la mano izquierda la pega contra el borde de la pared en el piso. Y con la derecha la estira bien, 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 ando así. Y marca su dedito. Y usted se pone de pie. Y esa es su medida. Esa es su distancia. Eso es lo que usted mide. Aunque usted no lo crea, usted hace esto. Y usted mide desde este dedito a este dedito. Es lo que usted mide. Eso es lo que usted mide. Y aparentemente es poquito. ¿Cierto, parra? Usted dice, solamente mido eso de poquito. Y eso es lo que usted mide. Normalmente, yo lo hago. A mí mi envergadura de mis brazos, la envergadura de mis brazos, me da 1.72. 1.71, 1.72. Y yo le doy 1.72. ¿Sí? Es la envergadura de los brazos. Entonces, como no tengo metro, ¿qué hago? Pues usted la puede hacer de esa forma. Marca. ¿Sí? Y coge con una reglita. Y va marcando. 30, más 30, más 30, 60, más 30, 90, más 30, 120. ¿Cierto? Entonces, va 1.20, ¿cierto? Más otros 30, más otros 30, más otros 30. ¿Sí? Ahí. ¿De acuerdo? Si no tiene metro. Si tiene metro, pues, más fácil. ¿Sí? Eso, por ese lado, es la manera más fácil de medirse. Ahí les di un truco de medición antropométrica, que también es la extensión de los brazos. A no ser de que usted tenga una, una no discapacidad, una condición. Una condición física que haga que su brazo esté más elevado que el brazo izquierdo. Entonces, eso hace que su brazo se acorde a distancia de amplitud. Porque usted puede tener una lesión en el, en la, ¿en el qué? En el húmero clavicular, en la articulación o en las cervicales. ¿Sí? Que tiene la columna doblada. Entonces, por eso es que puede que usted esté así. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Otra cosa que vamos a ver, a esqueleto axial y apendicular, ¿para qué sirve? ¿Y por qué se cataloga axial y apendicular? ¿Y qué huesos pertenecen al esqueleto axial y al hueso apendicular? Entonces, ¿el proceso cómo se hace? Yo les digo la próxima clase. Parra, índice de masa corporal. Les explico la fórmula. Parra dice, profe, yo tengo índice de masa corporal 23.5. Parra, ubíquenlo en la tabla. ¿En qué está? Profe, yo estoy, es un ejemplo, ¿no? Parra, es un ejemplo. Profe, yo estoy en obesidad. Estoy en sobrepeso. No estoy en obesidad, sino estoy en sobrepeso. Entonces, le digo, bueno, Parra, ahora usted tiene como obligación bajar de peso a peso normal. ¿Cómo? Tiene que entrenar. Profe, pero es que solamente nos vemos una vez a la semana. Entonces, yo les digo, vamos a hacer estos cuatro ejercicios. Hacemos los cuatro ejercicios de la clase. Hoy es viernes, el domingo vuelven y lo hacen. Lunes, el martes vuelven y lo hacen. Y el viernes volvemos a hacer ejercicio. Mínimo tienen que hacer esos ejercicios tres veces a la semana. Mínimo. Profe, si estoy en desnutrición, si hago ejercicio, ¿no me flaco más? No, porque usted tiene que, usted cuando hace ejercicio, ¿usted le da hambre? ¿Usted le da hambre cuando hace ejercicio? ¿Usted consume proteína? Entonces, sencillamente pastica. Entonces, come pollito, pescadito. Sí, proteína. ¿Verdad? Entonces, es saber comer y saber comer a horas también. Entonces, sencillamente, chicos, ¿cuál es la nota suya a final de periodo? González. Profe, yo estaba en desnutrición. ¿Y ahora en qué está? Vuelve y tomes el índice de masa corporal al final de periodo. Vuelve y tomes el índice de masa corporal. Profe, me dio 27.5. ¿En qué escalafón está dentro de la tabla, profe? En peso normal. Ah, bueno, listo. Su nota, de una. ¿Qué quiere decir? Cada uno de ustedes es el profesor de educación física de cada uno de ustedes. Yo no voy a estar ahí, en su casa, delgado. Conclillas, delgado, abdominales, delgado. Salte, delgado. Párese. No, mientras que su papá y su mamá están viendo pasión de gavilanes, usted está haciendo ejercicio a las 8 de la noche. Sencillo y fácil. Una horita diaria. Si usted lo hace 3 veces a la semana, se supone que en un mes vemos resultados. Estamos a 45 días de terminar el periodo apenas. Si usted lo quiere hacer 6 veces a la semana, perfecto, descansa un solo día. Que es lo ideal. 6 veces a la semana y pues obviamente va a conseguir un progreso mucho más amplio. Requisito. 3 litros de agua diaria. Deben tomar. 3 litros de agua diaria. Mínimo. Requisito. Mínimo. Mínimo. 3 litros de agua diaria. Mínimo. Para los ejercicios de la clase, obligatorio. Gaseosa mega llena de agua. Mega 3 litros. No me vayan a salir con la botellita que hace chiquitita de ponimalta. Para hacer pesas. Profe, con la de ponimalta. Hago las pesas. No, señores. Ustedes están entre 14 kilos. Profe. ¿Y con mancuernas se puede? Sí, con mancuernas se puede. ¿De qué peso son sus mancuernas? De cuánto. ¿De cuánto peso son las mancuernas? ¿De cuánto están las mancuernas? De 6. ¿De 6? Bueno, utiliza las mancuernas, pero también llena la gaseosita también. Porque hay veces necesitamos peso alterno de una vez. ¿Listo? Profe, ¿y esa gaseosa más o menos cuánto tiene? ¿Esa qué, perdón? O sea, la botella gaseosa en peso, más o menos, ¿cuánto es? Son 3 litros, eso es más o menos, unos 8, 8 más o menos. No alcanza a ser 10. Lo que pasa es que es más fácil distribuirlo así. O sea, es para que todo mundo tenga como la misma equidad. ¿Sí? Entonces, también depende pues hasta dónde la lleve usted. Bueno, en fin, depende de muchas cosas. Entonces, chicos, en la juega, para las clases de educación física, eso. Durante sus jornadas de entrenamiento en su casa, mínimo 3 litros de agua diaria. No gaseosa, ni jugo, gil, ni nada de eso. Agua, agua. O si tiene la posibilidad de comprar para hidratarse Gatorade o algún elemento que lo puede hidratar, pues ya es condición de usted, no le esté pidiendo eso. Agua. En la casa hay agua y prácticamente es gratis, entre comillas. ¿Sí? Entonces, agüita. Listo, muchachos. Eso es lo que vamos a trabajar. La próxima clase les explico toda la guía. Ya la tengo estructurada, tal, tal, tal. Les explico la fórmula. Es una fórmula básica. Ustedes ya saben sumar, restar, dividir, multiplicar, fraccionarios, fórmulas algebraicas. Ya vieron algebra en octavo. Ya sí, ya pasaron a veros porque se la saben. Y menos mal se la saben porque yo también me la sé. Entonces, yo me acuerdo de eso. Entonces, vamos a ver eso. Es una fórmula básica, no pasa nada. Y listo. Y se acabó esto y ya, terminamos. ¿Listo? La evaluación. ¿Cómo la voy a hacer? Todos con una bendita en los ojos. Oral. Todos me activan el micrófono y empiezo a preguntar. Torres. Ta, 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 ta. Y usted con la bendita en los ojos. Profe, ta, 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 ta. Listo. Delgado. Con la bendita en los ojos. Profe, ta, 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 ta. Así va a ser la evaluación oral. ¿Listo? Nos vemos la próxima clase, muchachos. Nos vemos el otro viernes en la juega con las medidas antropométricas. Con las medidas talla, peso y edad. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao. Chao.